¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 Rezultat Putacnice Grobničan Štaprnja 1-1. Ďakujem za pozornos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, bozi una gol! ¡Alo! ¡Tri gìbiardlí, ¡triqui Alertlí, ¡trictor! ¡Nobri su tiro, nico! ¡Éljavely, ¡verde! Seguro, seguro, seguro ¡Bravo, bravo! ¡Azantina, la edad! ¡Soga! ¡Azantina, la edad! ¡Azantina, la edad! ¡Bravo! ¡Bravo, Roque! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva Flávio! ¡Viva Flávio! ¡Viva Flávio! ¡Viva Flávio! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.